¿Quién tiene hambre? Mira, Gleka. ¿Qué pasa, Catboy? Mira, un parque de diversiones. ¡Guau! ¡Acá hay de todo! ¡Guau! ¡Acá se puede navegar! ¡Uh! ¡Qué divertido! ¡Uh! ¡Guau! ¡Y acá hay una ramplilla! ¡Ah! ¡Qué genial! ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Esto es para escalar! ¡Uh! ¡Qué genial! ¡Vamos, Gleka! ¡Salta! ¡Oh! ¡Ah! ¡Soy más fácil que tú! ¡Ah! ¡Ja! ¡Estamos en el sitio más alto del mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Después de hacer tanto ejercicio, creo que me dio hambre! ¡Sí! Yo también tengo hambre. ¡Mmm! ¡Ah! ¿Sientes ese olor? ¡Hog-Dog! ¡Hog-Dog! ¡Deliciosos Hog-Dogs! ¿Alguien tiene hambre? ¡Hog-Dogs! ¿Quién tiene hambre? ¡Eso es Cristian! ¡Vamos! ¡Ay! ¿Qué Hog-Dog tienes? ¡Ay! ¡Qué hambre! ¡Ja, ja! Muchachos, miren el menú. Tenemos el clásico. Tenemos el que viene con quesito y papas. Tenemos el hawaiano. Y ya, para el que le gusta la ensalada. ¡Yo quiero hawaiano! ¡Y yo quiero con papitas y queso! Uno hawaiano y uno con papitas y queso. ¡Marchan! Lo más importante es la salchicha. El pan es muy importante. Por eso le vamos a poner una buena mantequilla. Ahora llega el momento mágico. Ahora la mostaza. Ahora pongámosle papitas y pongámosle quesito. ¡Primer perrito! ¡Guau! ¡Qué inicia! ¡Ay! ¡Está caliente! Tranquilo, Guieca. Déjame el lombrío. ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Uh! ¡Está increíble! ¡Cas voy! ¡Ahora sigues tú! ¡La mantequilla! ¡Muy importante! ¡Aquí vamos a tomar una salchicha picante! La salsa. La salsa. Y la de piña va muy bien con el bacon. Y el hot dog kawaiyano está listo. ¡Buen apetito, Catboy! ¡Qué bien! ¡Está listo! ¡Woohoo! ¡Ay! ¡Está caliente! ¡Tú tranquilo! Yo no enfrio. ¡Ah, Cristian! ¡Muchas gracias! ¡Está delicioso! Después de comer algo delicioso, ya tienen la energía suficiente para seguir jugando en el parque de diversiones. ¡Chao, amigos! ¡Está caliente!